Andrés Hernández del Club Deportivo Santa Cruz con nosotros en el Fútbol Calendario. ¿Cómo estás Andrés? Bien, gracias a usted. Muy bien, muchas gracias. ¿Cómo viste el partido? El partido lo vi difícil porque ellos tocaban más y nosotros nos volvimos locos un rato. Después descansamos, supimos tocar, controlamos el balón y pudimos meter los goles para ganar el partido. Fuiste escogido como el jugador destacado. ¿Cómo te sentís? Me siento alegre, orgulloso porque nuestro club nos ayuda mucho. Los jugadores que faltaron fueron por motivos X y ojalá que vengan para seguir luchando y triunfando partidos. Pese a que faltaron jugadores, ustedes demostraron que tienen talento y pudieron ganar. ¿A quién va a dedicar esta victoria? La dedico a mi familia, al Club Deportivo Santa Cruz por apoyarnos y a mi familia por traerme cada partido. La familia siempre es muy importante para un jugador. ¿Qué le decís a ellos que te están viendo? Gracias a todos por apoyarme y que me dejen seguir triunfando y me dejen seguir mis sueños. Muy bien, Andrés, nosotros en nombre de Fútbol Conecta felicitamos por tu buena participación en este partido. Estamos seguros que vas a seguir siendo un jugador destacado. Muchas gracias. Adiós. Adiós.